Déjenme llorar Por el poder que he perdido Eso es lo que están cantando los priistas en este momento, mamas infelices Hola, yo soy Macaraquel, su pinche líder espiritual, mamasté Suscríbete a este canal, también el canal que está en la descripción, que es mi segundo canal Dale like, comenta, tócate los pezones Hasta que ardan malditas, eh No se crean Humanos infelices, salvaje noticia aparece hoy Y es una noticia escandalosa Este, no sé por qué sigo hablando del PRI Ayer hablé del PRI, subí un video diciendo de que Ahora sí que la cúpula salvaje y siniestra priista se juntaron todos Tuvieron un tipo conclave, se juntaron todos los priistas y dijeron Estamos jodidos Básicamente la junta que ayer tuvo los más altos priistas Reconocieron que están perdidos Y hoy sale la noticia de humanos infelices El partido revolucionado institucional Hoy acordó pedir prestado Sí, el partido político, el PRI, le pidió prestado 250 millones de pesos a un banco Básicamente el PRI ni siquiera tiene con qué pagarle a sus empleados, compa Es tan peor que Televisa ¿Qué desaparece primero? El PRI o Televisa Yo digo que el PRI, humanos infelices Salvaje noticia Este, ayer hubo la junta priista Llegaron a los acuerdos Este, y uno de los acuerdos fue Necesitamos dinero Y básicamente, pues Yo sé que van a conseguir dinero por otros medios El PRIismo Siempre va a ser PRIismo, compas Yo estoy seguro que van a buscar dinero de particulares Del empresarios Y si me apuran, dinero del narco Yo estoy completamente seguro que el PRI Va a aceptar dinero sucio del narco, humanos infelices Pero Adividen que Salió una cosa que la verdad yo Ni me pasó por aquí Ni por mis tompeates, compa Resulta que al banco Al que le pidieron 250 millones de pesos prestados Para que el PRI no se caiga Para pagarle ahora sí que a las secretarias Que las computadorcitas Lo administrativo Resulta que el banco al cual le pidieron prestado fue HSBC Y adividen que Si ustedes han estado al tanto de noticias Humanos infelices Hace dos semanas salió la noticia De que el excandidato a la presidencia de la república El hombre queso de puerco El que se parece al leonor de los Thundercats Si Meade Este sujeto que ahora usa barba Porque todos los héroes cuando regresan Regresan con barba Si hay algo del señor universo Marvel De esas Pendejadas Que yo no veo películas de esas El punto es que Meade Es el nuevo Este integrante Fabuloso Brilloso De el banco HSBC Si Meade Apenas Se entró a trabajar al banco Al banco HSBC Hace dos semanas Ya dividen que Humanos infelices Justamente el PRI le pidió Prestado a ese banco Vaya Vaya Pero que tenemos aquí Es como si Es como si El PRI dijera Necesitamos dinero Necesitamos dinero Ya Como le hacemos Meade Trabaje en HSBC Pero porque yo Sabes Sabes lo que van a decir de mi Si trabajo en HSBC En un banco Pero en un banco No mames Meade Cállase el hocico Usted trabaja en HSBC Porque el PRI Necesita un préstamo 250 millones de pesos Y usted va a trabajar ahí Compa Porque nos va a facilitar No pagarles Y si Humanos infelices Si vemos Este El cuadro completo Pues básicamente El PRI Jamás deja de ser el PRI Luego Luego A mover sus piezas Sus fichas Sus peones Tú mueres Tú vives Está canico Humanos infelices La mala noticia aquí Es que Este partido Que tanto daño Le ha hecho a México Y a mi culo Es una historia aparte Está cabrón El PRI Violó mi trasero una vez Pero bueno El punto Es que Es que un día Me caí Este En la calle Este Me resbalé Y caí Una sombrilla Un paraguas Del PRI Dios que regala Y justamente En el trasero Y yo ¡Ah! El PRI me jodió El punto Es que Lo positivo El PRI El PRI Está muriendo Está pidiendo Prestado Vaya Vaya Al parecer Los 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 empresarios Los que daban Donativos A las causas A los políticos A los Priistas Pues ya Dijeron Ya no Vamos a ordeñar Esa vaca Muerta Compas Es por eso Que Ya no De Dinerito privado Para PRI Ahora se fueron a un banco Pero como los del PRI No acostumbran pagar Ni ponerle su dinero Pues mandaron a Mid A Meade Ahí a HSBC Para que me va a sus influencias Y pues Le dé dinero al PRI El PRI Si sigue haciendo Estas weas Truculentas Maquiavélicas ¿Qué piensan? Que la gente No vemos No nos enteramos O qué chingados Humanos infelices ¿Tú qué opinas? ¿El PRI ¿Está muriendo? Yo diría que sí Humanos infelices Antes de que se me olvide Antes de finalizar Con este tema Que está Suculento Y agradable Ya que Básicamente El PRI se está Autoclavando Este Su ataúd Así Los últimos clavitos Mira el PRI ¿Qué les decía? Ah sí Humanos infelices Salvaje Anuncio Les tengo Si ya llegaste Hasta aquí Si ya llegaste Pues ahora sí A escucharme Allá Pasados los Seis minutos Te recomiendo Sí El golazo Que bajes La aplicación Rappi No sé si has escuchado No sé si has visto Las motitos En las calles Es una aplicación Donde básicamente Te entregan lo que quieras Si quieres una chela Te la traen Si quieres Carne en su jugo Te lo traen Si quieres una prostituta Tailandia No te creas No te creas Por lo que quieras Tailandia No Pero si es una aplicación Donde te traen Todo lo que pidas Desde tu celular Este Y adivinen Que modos infelices Los de Rappi Me dijeron Mira Maca Dile a tus perversos Seguidores Este Que bajen La aplicación Rappi Ya que la bajaron Metan el código Maca Así como lo escuchan M-A-K-A Maca Baja Rappi Mete el código Maca Y adivinen Que compas Mil varos Para ustedes Mil varos En descuentos De Rappi En serio Básicamente Un modo infeliz Y más inteligente Bajas Rappi Usas esos mil pesos Con el código Maca Que yo te voy a regalar Bueno no yo Rappi Y Pues Güey Vas a desaprovechar Mil pesos Compa En descuentos En Rappi Compa Baja Rappi Porque en algún momento Vas a bajar Rappi Este Yo era así Yo no había bajado Rappi En Escuché Rappi Que la chingadillo Es que a mi no me gusta Pedir comida Por estas aplicaciones Pero yo dije Rappi Ok Simón Se arma Le entro Código Maca La cash Digo Código Maca Y se arma Mil pesos De descuentos De hecho el hermano de Farina Ya usó el código Maca Cuando bajó Rappi Lo usó Con el código Maca Y tiene mil pesos De descuentos Y eso es Me enseñó Farina la foto Así que Para concluir Baja la aplicación Rappi Pon el código Maca En tu primer Este pedido Y recibirás Mil pinches pesos De descuento Mil pesos Que se esparza la noticia Baja Rappi Pon el código Maca Y disfruta de mil pesos Así de chido Este Está esto Así para concluir Perdón por el anuncio Pero Les conviene compas Este Si Para resumir El PRI Reconoció ayer Que están jodidos Ya chingados A su madre Y le pidieron prestado Al banco HSBC 250 millones de pesos Para continuar Este año Sus actividades Salvajes Y yo sospecho Que ilícitas Porque son el PRI Este Y básicamente Le pidieron el dinero Al banco HSBC Banco Que le abrió Las puertas A Meath El hombre mitad Queso de puerco Y pues A mi me parece Muy sospechoso Digan Digan lo que quieran Pero a mi Me parece sospechoso Básicamente Como que el PRI No quiere pagar Lo que va a pedir prestado Yo así lo veo De esa manera Humanos infelices Eso fue todo Compas Espero este video Les haya gustado Recuerden suscribirse Dale a la campanita En la descripción Está mi segundo canal Por si este me lo quitan Humanos infelices Nos despedimos con esto Chequen Una ayudita Por favor El PRI Está En la miseria Esto Humanos infelices Como mexicano Que sufrió Los abusos De este De esta dictadura Durante tantas décadas Y el último sexenio A mi me da gusto El PRI Está Muriendo Humanos infelices Está pidiendo prestado Compa Esto La verdad Hay que festejarse Bajando la aplicación Rappi Baja Rappi Y en tu primer viaje O en tu primer uso Pon el código Maka Y tendrás mil pesos De descuento Solo Maka Solo Maka Eso fue todo Yo fui Maka Rakesh Comparte este video Adios Tóquense los glúteos Yo ahorita voy a pedir algo Por Rappi Que ya me dio Hambre Ah no Pues también te pueden Trar chelas Amo la tecnología Que entiendo Bien Bien Yo ahorita voy a pedir algo Yo ahorita voy a pedir algo